Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No sé, se me ha ocurrido ahora. Para nada, lo hago yo siempre. No. ¿Estás intentando quitarle mérito a David? Joder, joder. Obviamente juego en estrategia. Obviamente, tío. ¿Jugarás? ¿Me da jugarás? Oye. De hecho que voy a romear, estáis todos romeando, mamones. Bueno, ¿quién dijo que en el resto no íbamos a romear? Están droneando blue. Hay dos arriba ya. Ya, eso creo. ¿Tengo uno pegado o sois vosotros? ¡HOLLO! Vale, hostia, mami, tío. Muerto. ¿No dronea a esta gente? ¿No sabe lo que es un drone? Están... Hay dos... Uy, os están buscando, eh. A los de arriba. Están cerca de baño. Ya, estoy en baño. A tu derecha. Sopla. No hay... No hay cámaras. Mira, se mete en mitad la barca. Está abajo, eh. Vale. Una apertura, la ley. Otro más. Debajo tuya justo. Yo rotaría, eh. Miguel, si puedes. ¿O quién se sopla? Sí, pero no sé desde dónde. Pues no hay info. No hay info. No pueden entrar, creo, porque no he abierto mal. ¿Esa alarma? Eso es dragón. Eso es la de dragón. Mada. Voy a esperar a que te dispares para saber dónde está. Ese estaba en coches de choque. Suena dragón, eh. Sí. Detrás de dragón. De izquierda se ha ido para... Mada derecha. Muerta. Nice. Nice. Joder, menos mal que no les han droneado, tío. Ni a mí. Bueno, será a ti. A mí me has droneado. Y me has tapeado. Porque ya me he sabido esconder. Es la diferencia. ¿Qué le habla al gato? Vienen por frontal, ¿vale? Pero qué clase de puto friki. ¿Están arriba? ¿Están en la hatch o Miguel? No, no. Está en el respawn. Bueno, el pixel, tú. Ahí va. Se me ha movido. C4. C4. Bueno, tiene defu en cocina. Nice. Te tengo la cámara esa. A uno de vida la llana. Se comerá el cauca. ¿Dónde está? Mirad ahí. Puerta doble. Está en el pasillo. Easy clutch. Easy clutch. Vale, la has hasta mulo. ¿Por qué hago eso? Para matar a los que estaban rapeleando a la vez maestro. Pero no esperaba que hubiese a alguien en un respawn holdeando una ventana por la que saltas. Es que no sé, no tiene sentido lo que ha hecho él. Acuérdate que las candelas se pueden romper. Te voy a tirar candela. Te voy a tirar candela. Pues no. Se meta. Te van a plantar, eh, no. Te van a plantar. Le viste justo. Sí. Gaskin militar del mute de la ropa. Es un paseo. R.I.P. Ya los he puesto todos. Dron, en café. Me ha entrado en uno café. Dron, hack. Me ha entrado en uno café, chavales. Si queréis aquí. ¿Hay uno dentro ya? Viene a perez. Está subido a la mesa. Bueno, le da igual. Hay otro más dentro de café. Puedo ir yo con el C4. Ok, voy, voy. A misa lo tengo puesto. No, no, porque está dentro. Ya ha pasado. Va a entrar otro, va a entrar otro. Prepárate. No se muere. Y otro por escaleras de... Bajo, bajo, a tirar el C4. Dime dónde. Ahí va. Oh, que igual, bueno. Ya, qué joda de ti. ¿Va a entrar? Tienes... Para C4, Info. No, ha roto el dron. Ay, está en café ya dentro. Está muy avanzado. Tiene pinks ahí. Ahí están los dos en café. A tu derecha, soprapa yo. Toma. ¡Ey! ¡Tres cosas! Mira, ¡epa! Se ha quedado como pintura, ¿eh? Al muro. ¡Sí, la he grapado! Pecheame eso, As. Que siempre me pechea a esos jopetas. Se cierra a la izquierda. Y vamos a rejar. Sigue a la izquierda. Tienes que ir tú, ¿eh? Toma lo dejo. Se va. Muerto, muerto. Bueno, ahí te lo voy en laboratorio. A un cuarto de vida. Sí. A la izquierda del laboratorio. No he entrado a baño. Y otro pasillo. Yo te abandono, ¿eh? Porque no hay eléctrico. Te abandono. Ábreme, ¿eh? Ahí va. Mierda. Me mata. Tiene el sono enfrente. La Lili. Dos. Dos enfrente. Bueno, voy a bidones, chicos. ¡Joder! Nada, se ha muerto, se ha muerto. Se ha muerto, tío. Tonto, tonto. Porque me ha dado en la cabeza, tío. El primer tiro. Top Dragon, ¿sois vosotros? Ah, sí, sois vosotros. Sí. Es el semen. Pues es mezhma. Hay un montón de hologramas ahí. No piques. Hay otro más. Hay tres hologramas ahí. ¿Qué? No quiero subir. Loop. ¿Qué? 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 Le disparaste al pecho, ¿no? Mañana nos emborrachamos todos, pues. No, no, no. Yo no saco a nadie de Latinoamérica. Aysa se queda ahí. Dale, dale. Hay que coger Top Dragon, ¿vale, muchachos? Hostia, se está abierto hasta China. Se va... Se ha tirado para atrás, se ha tirado para atrás. Está abierto hasta el fondo, ¿vale? Están jugando con todo abierto. Tienen un escudo... No sé yo, ¿eh? Si esto va a salir. Hay una atrás, ¿eh? Pues así, ¿no? Me piqueas la ventana a la derecha. Si no cogemos Top Dragon, esto no sale, ¿eh? Sí, yo voy a ir por caso. Ah, sí, ¿lo tenemos ya? Se ha pilao, se ha pilao en la Soli. Ahí en el fondo, ¿eh, Miguel? Se ha pilao en la Soli, Candy, ¿eh? ¿Qué vale? No sé si ahora... Me mata a la Soli flaseada. Me mata a mí también. No sé cómo nos ha muerto, tío. No, no. No. Bueno, hay que disparar con mi naranja. Justo viene. Dejaderas. Y detrás también tienes otro, ¿eh? Se ha muerto. Se ha muerto. Nada atrás. No puedo creer que se haya muerto con los pinchos. Da inútil. No está... Qué buena. Pues tranqui. Tienes un minutazo. Clamors, escudos. Arriba en sillas. Pues... Pues propesuna ahí. En la otra bomba. Pues ya sabiendo eso, deja ahí el dron, David. Aquí tienes... Joder, joder. Sigue ahí, ¿eh? Rompe el dron. Se mueve. No la dejes que coja terreno, ¿eh? Tienen abierto la pared de rotación. La brecha. Acuérdate que puedes... Vale. Estará a la derecha dentro de los fútbol. Te puedes petar ese gollo si no quieres que te pille la falda, ¿vale? Eh, los pinchos. En gridlock. Está ahí delante, delante. Está ahí delante, ¿vale? En controles. Tenta plantar del team. En balque, a lo mejor. Pero todavía da tiempo, ¿eh? ¡Ah! Por otro lado. Buena, buena. Qué pena. Casi, casi. Joder, qué huella está la... Ah, es que se ha pinchado con un pincho de mierda que había por ahí suelto. Yo también pensé que venía por ahí. Es por donde han sonado los pinchos. Se ha quedado en nada de vida, tío. Ahí, Capkan. Cuidado. O sea, cojéis Breacher, que quiero Brava. Entonces. Maravilla, ya sé. No sé dónde ha puesto dos. Hay Thunder también. 5 segundos. Dame al Defuser. Hay uno por Cash. Cuidado con eso. Os. Eso, Os. Oye, esto da... Un kill arriba. La Solis está... Vale, Solis en sillas. Sí, la Solis está ahí al lado de Cash. Si quieres, vamos a... Si quieres, vamos a... Si quieres, vamos a matarla. Está en... Anitización, se llama eso. Cuando te active la habilidad... Quita, luego. La puta, Solis está en dinero. En... En Dragon, creo. Acaba de petar el Drone de Brava en la Terra. Hay otro Capkan. ¿Dónde? 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 Ahí, adelante. Está en el Office ahí metido, eh. En... 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 Inicación. Va uno aquí. Muerto guarda. Hay otro. Hay otro, hay otro romeando. La Thunder. Bueno, los Capkans. Volvan aquí, volvan aquí, volvan aquí, volvan aquí. Agachao. Agachao. Te puse uno a baño. Te puse uno a baño. Te puse uno a baño. ¿Te ha puesto los Capkans? Pillar los Capkans, si puedes. Sí, he pillado dos, pero no sé dónde ha puesto el resto, el ceporro. Mira. Buena. Qué buena. Vale. Un mes más por aquí. Hay uno aquí. Sí, sí. Hay uno justo debajo de la mesa esa. Desde Inicación lo matas un poco a la derecha del pin 5, ¿vale? Sí, la Thunder. Tocada. Tocada. Ikea. Vale. Es buena. ¿Quieres ser escrito? Por baño. Dinero. Se va para baño. Está baño. Está en dinero, está en dinero. Abajo. Está en baño. Baño. Injur. Vale. Buena. Queda el... A mí queda el gollo. Da igual. No hay info... ¡Eh! Puse el gollo. Puse el gollo en la puerta, en la puerta. Está en la puerta. Buena. Bien. Pues... Si rompen el... Tenéis agujereado el suelo por si queréis matar, o sea. ¿La has abierto la ventana? ¿La ventana de bidones o...? O sea, de coches de las drogas. ¿La de atrás? Cuando salte la ventana de bidones, me avisas que tiro hace 4. Tengo el ángulo perfecto. En el área arriba. Si. Estaban bien. Candy tiene huevos a salir por la ventana y matarlo. ¿Dónde está? No lo sé. Un lado fuera. Bueno. No. Porque les estoy oyendo. Un café. Muy buen. Una barriere. Por taquillas. Taquillas. Un lado. Bueno, voy Candy. Creo que no hay nadie más. Creo que no hay nadie más. Estoy oyendo algo. Mirad las cams a los que estáis en puntos. Si, es que ya no hay. Ya no hay. El Thermite está en blue. Mira. Estaba en la izquierda. ¿Está dentro de bidones? Si. Ah, vale. Hay uno en gong. Uno en gong. Ah... En gong arri... En gong? En gong abajo. Ah, vale. Vale. Va a intentar brichar barriles. No puede. No puede. Muerto Thermite. Mira. Me ha salido. Tengo defuser. Ah, vale. Pienso que eso es un drone. No, no. Me ha pulseo. Mi cachis en la mar. Defuser en barriles. No. Que se complica. Igual me voy a volver a punto. Pero es que no hay casa. Está... Eso está... Eso es a la izquierda Miguel. Sopla la polla. No, no, no. A la izquierda. Allí. En la portada. Queda rápido. Es que mira ese puto timing a la que me voy a cambiar de posi tío. Los dos ahí eh. Si solo tengo que hacer tiempo. Tiempo. Veinte segundos tienen que plantar. Si. Solo tiene una puerta por la que entrar. O con ahora. Ah, el bandit está bien. Estáis cubriendo lo mismo. Si. Yo miraría para la... Vale. De la derecha. Vete para afuera. Si sale para afuera y ya está. Porque el otro está en la otra bunda. Wow. Vamos a usar la columna. Vale. A ver, podéis abrir gong la ventana. Y entrar por ahí si quieres. A ver los capcans. A ver los... La ventana está la doble, eh. Eso es. Último de lesión. No hay eléctrico. Vale, o sea que brisear. Si nos hacemos con el mapa bien es fácil. Eh... Ahí uno pusheando a la puerta de gong. Cuidado. Ah, bueno. Ah, la he matado, ¿no? Vale. Ha matado. Vale, no veo Capcans, dejo el drone, solo está este lado el droneado, ¿vale? Tiene que dronear... Esa cámara de Valkiaia la quitamos Ah, mira, que bueno, Jack Si he mirado que no había Capcans, WTF He mirado mal Joder, lo miré mal, tío Es que no veo Capcans hoy, ¿eh? Uno del techo, Miguel Lo he hecho He hecho en qué parte, pero no entiendo Joder, si no ve a Lockers, Miguel Si, si, no, esto lo he hecho para abrir y ahora voy para Lockers Si hay mucha gente arriba Hay uno arriba, 100% Vale, uno se tira, creo Si, al dragón, a la izquierda del todo Lo podéis matar por las faldas ¡Techo, techo, techo! Cabrón, tú La pusea, te pusea a puerta Se queda, se queda aquí en agua Fin 3 En el hueco de dragón En el hueco de dragón Tiene granada Si, ahí, eh, David Eso te lo puedes matar fácil El suelo está abierto En esa... Está en la esquinita de dragón, ¿vale? Ahí, izquierda a izquierda, ¿sabes? Aguántala Te pusea, te puseas Se va Igual A ese no le veamos He matado a uno Vamos a matar a otro Abrirla toda para que no... Pero hay que ganar, eh Como digo, los 4x4 Vamos a dejar todos los Capcans para estas bombas Voy a mirar el camp, chicos Cafetería, arcade, parece Arcade Han abierto la ventana, la puerta de cafetería, pero no veo con el dron para C4 Ponlo... Están entrando, ¿estás abajo? Sí Eh... Ponlo ahí Yo te digo Espera, espera Ya De ahí y para allá Y ponlo Y ya 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 Era Leon, creo Otro más Tengo en Cafetería aquí las... En Café y dos o tres, por lo menos, eh Puseas, 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 puseas ¿No tenéis C4 para abajo? Yo es que sí tengo, pero... En lo que llevo Aguantan, ¿vale? Están encerrados ¿Uno encaja? Aprox No, me mira Arcade Jackal Están todos... No, fuck Me van a buscar No tiene C4, ¿no? No, ya he gastado Pero me está persiguiendo Jackal Han cortado, eh No, no, no Jackal está arriba Han cortado Súbete ahí, jugamos a Ancla a los cuatro, eh Si Van a entrar todos por... Por doble window Bricha, ¿no? Si, van a bricha Alguien que apoya al... Al guarde Rotas tú Eh, se mete en silla ese hermano Muy low Se ha echado para atrás Ha entrado en silla y se ha echado Muerta Muerta, muerta, muerta Otra puerta, doble Joder Esas en sillas Tienes Capcans en esa puerta, eh, Candy ¿Por qué no esta desaparece electrificada, tío? Qué coño... Está en los dos, en la brecha Otro Te pusea Te pusea Se se va atrás Se ha echantado Se abre Granada, Candy Granada, granada Vale, es mala Sí, ahí, vale Buena No, no, el otro está detrás En la puerta doble Puerta doble Sí Madre mía, kikipazo, kikipazo Kikipazo No, 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 no